En este vídeo vamos a ver los sacos de Penguin Bag. El saco de Penguin Bag es un saco para dormir, no es necesario luego tapar, la idea es que se mantengan tapados toda la noche al llevar el saco. Tiene varias particularidades que lo hacen súper chulo. Primero, tiene el tiro muy largo, y unos puños muy largos, para que nos valgan durante varias temporadas. Normalmente estirarlo dos o tres temporadas es lo más habitual. Cuando se compra el saco, empezamos que el tobillo del peque llegue aquí arriba, y todo el puño vaya doblado, para que luego vaya creciendo con el peque. Y la última temporada suelen tener el tobillo fuera, pero podemos poner unos calcetines también. La cremallera, en las tallas más pequeñas, la de 1 a 3 y la de 2 a 4 años, llega hasta detrás del todo, para facilitar el cambio del pañal, si el niño o la niña sigue llevando, utilizando pañal. El grosor es de 2,5 de Tok. En habitaciones, en casas que se mantengan por la noche a 18 grados, con una camiseta de pijama es suficiente, sin pantalón. También se puede usar con pijama debajo, entonces se tiene que adaptar un poco a la temperatura que tengáis en la habitación. Hay un montón de modelos disponibles, están la mariquita, el pirata, el tigre, pingüino... Echadle un vistazo, que están todos los modelos en la página. Y ahora unas imágenes con Max, que estaría al principio de uso de esta talla, y veréis cómo le queda colocado.